Música ¿Truja? ¿Una de trucha? ¿Truja? 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 Ayuda allá. Cala, cala, cala. Adelante. Y recógeme toda la basura. Apura. Vas a conversar. Apura, apura. Apura, apura, ah лесa. Apura, apura, adesa. Má, por NASA. Hey, tengo una comenta, eh? Ya, tengo acá. Ó behöver, ahí. ¡Aquí! 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 ¡Bak! ¡Aquí! ¡Aquí! No, no, no. 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 No, no.